Algunas de las huellas malas que dejamos son En la actualidad, los jóvenes de nuestra generación dejan vidrios y plásticos que luego contaminan, ya que son más habituales los botellones que antes. Los móviles contienen con tan que es un mineral nocivo contaminante. Este problema es debido al uso del móvil constante. Algunas de las huellas verdes que dejamos son Las personas no tiran las bolsas de basura a los contenedores, sino al suelo. Nosotros recogimos basura y la tiramos al contenedor. Cambiamos las bolsas de plástico que son muy contaminantes por bolsas de cartón, papel e incluso bolsas ecológicas que contaminan mucho menos. Nuestra generación ha contribuido con nuevas formas de reciclaje, como son los contenedores de cáritas. Gracias.